Vamos a jugar. Estaba viendo TikTok justamente ayer. Es con números, matemáticas. No, no, no se preocupe. Mira, vamos a jugar. ¿De qué manera? En un papel vamos a colocar, por ejemplo, en tu espalda. Ya. Y yo voy a empezar a dibujar y vos tenés que adivinar lo que yo estoy dibujando en la otra pizarra. Ya. ¿Entendés? ¿En esta? Pero, ¿con mímicas o cómo? No, yo voy a ir dibujando en tu espalda y vos lo que sentís tenés que dibujarlo. Por ejemplo, si yo dibujara esto, Mario. Ya. Vos tenés que dibujarlo en la pizarra. Vos tenés que dibujarlo en la pizarra. Ya, ya, dale. A ver, vamos. Vamos, ¿quién empieza? Vos, Chichi. Pero, pero, haceme sentir. Ya, te la voy a hacer sentir. Porque si no, no voy a poder dibujar. No, no te preocupes. Vamos, a ver, a ver, a ver. ¿Quién dibuja? Vos, Chichi, empezá. ¿Yo? Sí, don Mario. Tienes buena mano. Vos sos experto ahí. No le vas a ensuciar las remontas. No habla nada. No, pero esto, esto te cuento que... No, 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 traspasa. ¿No? Sí, ya está, ya. Ya está fiscalizado por AS. Mira que su polerita verde. Está fiscalizado por la AJ, vos tranquilo. No, es AS, Alejandro Serrato. Ah, ok. Está todo fiscalizado. Ya, a ver, metele. Él no tiene que hablar nada. Solo va dibujando lo que va sintiendo. No, no, tenés que dibujar lo que está dibujando Chichi. ¿Ya? Ya, empiecen. A ver. Qué mira lo que te está dibujando. No, no tienes que decir nada. A ver, a ver, Chichi. Estás re mal. Pero eso, ¿sentís? Rara tu sensación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mario? ¿Una estrella de mar? Una muela. Creo que es la muela del juicio. Ya, ya, Chichi. A ver, ahí. Hasta ahí nomás no hagas otra pizarra. Ya, ya, ya. Era, era un pequeño dibujo. Tengo un... Eso, lo último estuvo parecido. Tengo un... Sí. Este ultimito estuvo parecido. Sí, sí, está haciendo. Una capiguara, una capiguara. Mira lo que te dibujó Chichi. Mira lo que vos sentiste. Chichi. Bueno, parecido, mira una... Un elefante, el tuyo. ¿Qué es eso? Una capiguara, ¿no? Un elefante con su trompita chiquita. Ni se parece. No, no aplazaste. No sentís nada. ¿Eso sentiste una trompita chiquita con un elefante? O sea, al principio sentí una mariposa. ¿Verdad? Pero bien. Chichi no va a estar dibujando una mariposa. Eso siempre termina, ¿eh? Todos empezamos sintiendo eso. Estamos mal. Entonces yo dije, convierto la mariposa en oreja de elefante. Ya. Ya. Sí, loco. ¿Te animás gris? Me animo. ¿A qué? ¿A que me dibujen o que yo dibujé? ¿A que yo te dibujo? De lo mismo, digamos. O sea, de lo mismo. O sea, que yo sienta o no sienta, quería decir. Vamos a ver si sentís, a ver. ¿Segura que sentís o no? Ya no siento nada en esta vida. ¿Y la tiza? ¿La tiza qué viste acá, sabes? La tiza se la llevó Mario. Vení, dibujame. Ya, ahí, ahí. Ya. A ver si Mario, dibujale. Es que va a ser más fácil porque está semi desnuda. ¿Qué? La espalda, la espalda. Ya, ya, ya. Está descubriendo. Ya. Bueno, voy a dibujar. Déjame dibujar. La espalda, la espalda. Oye, a miña, ¿no? Ya, ya, ya. Voy a ser más soledad. Es que no es el tipo que no me toque mi espalda. Sí. Ya, a ver. Vamos, Alejandro. Ah, ya, a ver. Soy muy cosquiñuda, no puedo. No, no vamos a terminar así, Grisel. Es el marcadorcito, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Es el marcadorcito. Ese no es su marcadorcito. ¿Qué estás sintiendo? Ay, él me hace cosquillando para arriba. O sea, que soy bien celosa, vos, ¿no? Sí. Ya fue. Los cosquillosos, celosos son. Espera, pues, lento, oye. Ay, no, ¿qué es eso? No sé, hazlo más lento. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sintiendo bien, Gris? Allá abajo ya no siento nada ya. Al subirte nomás. ¿Qué estás deslizando? ¿Qué tal, qué tal? ¿Ya? Ajá, ya, no sé qué es. He sentido cualquier cosa, he sentido. Oye, ¿está abuelo? A ver, casi, casi, mirá. Es un cerdito. Este es un cerdito y esto es después que lo atropellaron. Listo para hacer chicharrón. Sí, no sé qué es, no supe nunca, no entendi nada. No, no sentiste bien, Gris. Ya no te voy a juzgar, había sido totalmente raro. Es difícil, es difícil, oye. Ahora, Chichi. Ah, no, yo. Sí, Chichi. Ah, Chichi. Porque Chichi también quiere jugar. No vas a hacer tu da Vinci ahí, ¿no? Ya. Son cosas sencillas, Chichi. Vamos, Chichi, vamos. Vos igual, Marius. Vamos, Chichi, yo lo voy a hacer bien para que lo citás, Chichi. Sí, no tan rápido. Ya. No tan rápido. Vamos, Chichi. Hacerlo despacio. Sí, sí, lo que haces. A Chichi le gusta despacio. Habló el que me lo hizo rapidísimo ahí. Pero que vos me dijiste que era fugaz, así rápido, quería. Oye, ¿por qué no se siente nada? ¿Por qué sentís tan pequeño, tan chico? Vamos, Chichi, vamos, Chichi. Pero no presiona, este no se siente nada. Vamos, Chichi, vamos. Hizo algo así. Te estoy presionando, Chichi. Mario, ¿qué estás dibujando? Chichi, vamos, vamos, Chichi, vamos. Vamos, Chichi. ¿Es un arte abstracto? No, 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 Chichi. ¿Y Chichi qué estás sintiendo? Chichi, ¿qué estás dibujando? Oye, que no entiendo nada lo que estás haciendo, Mario. Vamos, Chichi, vamos. Es una firma. Ya, tiempo, chicos, ya, ya. Ya, ya lo tengo, Chichi. No, ¿qué estás haciendo? Listo, listo, mira. Su física estaba lista para sacarte, nomás te digo. A ver. Mira, era un cohete. ¡Un cohete! Un satélite, el Tupacatari. De que las estrellitas me confundieron. Y mira aquí, un dinosaurio, Chichi. ¿Y vos qué? ¿Qué sentís? Un saludo, Gabriel hizo. Mira, si te das cuenta, se asemeja. Este chas político tienes que ser vos. Me voy, no va. Me voy, no va. Sí.